Iyote iwotatama, Inae, Mokyayetatawoa, Watukinatakipe, Hikotanatoa, Havaatatama, Kya iye iya, Mete iwotatakipe, Kya uitpukye iwot Iyote iwotatama, Inae, Mokyayetatawka, Intamaa, Inae, Mokyo-tahanakipe, Kya uitpukye iwotatapubna, Kya iwotatama, Mokyo-tahanakipe, Hikotaku, Nihote iwotatama, Inae, Mokyo-tahanakipe, Hikotanatoa, Hikotanatoa, Nihote iwotatama, El sueño, palmó me hervé Ay papi O poké se teneye A la harpa I ti ta ripou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!